Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de bueno este fiat múltipla que está convertido en un envase nutella y bueno como dice que el título saborea el nft más dulce bueno garage italia custom compañía creada por el polémico lapo el can para personalizar todo tipo de automóviles se adentra en el universo de los nft para mezclar tecnología arte y coche y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el desarrollo del metaverso y el arte digital mediante los nft non-fangirl token obras de arte que sólo existen en el universo digital y que poseen los certificados de autenticidad y propiedad es algo que aún cuesta comprender y asumir pero que se transformará en una parte importante de la vida de cualquiera en unos años y bueno como ya hizo internet en aquel momento y bueno parece que ningún sector empresarial quiere perderse entrar a este mundo y el mundo automotriz no se queda atrás el mundo del coche tampoco se queda atrás y bueno marcas automotrices como mercedes benz o lamborghini ya realizaron sus propios nft en colaboración con los nuevos artistas de este medio y bueno pero ahora garage italia custom se asoció con ninfa una compañía especializada en arte digital y en el descubrimiento nuevos talentos en este tipo de materia y bueno el objetivo principal de esta colaboración según declaran desde garage italia estar a conocer el arte digital de los fanáticos del coche pero también acercar a todos los expertos en tecnologías de generación zeta al universo de la automoción y bueno como sabemos la idea crear y desarrollar un espacio virtual dedicado al arte y el coche pero con los códigos de la cultura y el estilo italiano como sabemos la empresa de la poel can ya entró en el universo digital la reciente primavera europea con la creación de garage y tal estudio una agencia creativa especializada en productos digitales y nuevos medios una especie de vivero artístico dedicado a la creación de propio de proyectos propios pero también personalizados y a medida para otras empresas con una fuente una fuerte capacidad de innovación y bueno la galería de arte digital de garage italia promoverá las obras y la difusión de nuevos artistas digitales a través de las organizaciones exposiciones virtuales y bueno pero el trabajo digital de esta entidad tendrá dos perfiles bien diferenciados por un lado garage italia estudio se dedicará al arte digital conceptual bajo el lema auto of the blue mientras que garage italia custom será mucho mucho más emocional y de y se va a dedicar a darle vida no a darle nueva vida automóviles que son un que son verdaderos iconos de la cultura automotriz como las tres obras que inauguran esta nueva línea de negocios bueno divertidos y soñadores como el multipla nutella dos iconos italianos para muchas generaciones el panda la prim de la primera serie transformado en un coche fórmula 1 o el subaru wrx poseyendo una colorida casi imposible casi impensable con decoración para un vehículo que varias veces se demostró su poderío en el mundial de rally y bueno hay que estar atentos a a las obras que traiga el universo digital de garage garage italia y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao